El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y también el más común, con tres nuevos casos al año por cada 100.000 habitantes en países occidentales. En los últimos años, investigadores de la Clínica Universidad de Navarra están comprobando, mediante pioneros ensayos clínicos internacionales, cómo los nuevos tratamientos con virus modificados genéticamente están prolongando la supervivencia de estos pacientes. Ahora, este grupo de especialistas da un nuevo paso adelante con un completo tratamiento diseñado y desarrollado por el laboratorio de los doctores Juan Fuello y Candelaria Gómez del Hospital MD Anderson de Houston, en Estados Unidos. La terapia se administrará por primera vez en el mundo en la Clínica Universidad de Navarra en un ensayo clínico. Este ensayo clínico probará la eficacia de la administración a pacientes de un adenovirus. Es un virus muy común, pero modificado genéticamente para expresar una proteína que es estimuladora del sistema inmune. El virus inocula directamente en el tumor de los pacientes para que infecte las células tumorales y las destruya. El tratamiento surge tras el hallazgo obtenido por estos investigadores de la Clínica Universidad de Navarra y el MD Anderson de Houston en anteriores ensayos con virus oncolíticos. Observamos la activación natural del sistema inmune contra las células tumorales tras la inoculación del virus. Y el nuevo ensayo da un paso más adelante. Al combinar expresamente la estimulación del sistema inmune, pensamos que la eficacia combinada de virus y reacción inmunitaria puede dar una reacción más potente para el tratamiento de estos tumores cerebrales. Tal y como ha sucedido en anteriores estudios, los especialistas esperan que el tumor reduzca su tamaño progresivamente en el curso de unas semanas. Virus e inmunoterapia se alían con el objetivo de curar el glioblastoma recurrente. Un paso más en la lucha contra el cáncer.